Auditoría para el control de estos recursos que son públicos, finalmente. Pero esta situación parece que todos están cortados con la misma tijera. Solo ha cambiado de partido la actual administración, pero siguen con las mismas picardías envergüenzadas. Vamos con Luisa Nariva. La danza de millones no ha parado en el Congreso Nacional. Según ha trascendido, los diputados ya no necesitan el Decreto 116-2019 para ejecutar el famoso fondo departamental, porque ahora utilizan la figura de subvención para entregar un financiamiento de alrededor de 250.000 lempiras mensuales al diputado propietario y su suplente, para que los mismos sean ejecutados en proyectos en sus departamentos, según dan a conocer miembros de la oposición. Pero ahora lo están disfrazando con otro nombre. Eso es lo que uno siente que no es correcto. La clase política no le está jugando correctamente al pueblo hondureño y por eso es el desprestigio en que hemos caído. Yo creo que debemos ser honestos. Mire, esto sé que me genera muchísimo problema. La gente critica y dice, sobre todo en la cúpula, en el partido. También ha trascendido que existe un fondo superior a 900 millones de lempiras, el cual está disponible para entregar las subvenciones. Él mismo se determinó bajo lo establecido en el artículo 205 de la Constitución, según dan a conocer los diputados de libre. Pero este fondo no es entregado a cualquiera, sino a quien designe el Congreso Nacional y que él mismo acepte dicho fondo. Estableció 950 millones de lempiras para ayuda en obras sociales. Esto implica que a cada diputado, me imagino, que son de libertad y refundación o de la alianza, deben de ser algunos 6 o 7 millones que se les va a dar para que puedan ayudar y hacer política a través de los fondos del Estado. La Constitución, el artículo 205, que le da potestad al presidente para hacer subvenciones como esta. Pero nosotros hemos decidido desde el año anterior que nunca vamos a hacer uso de fondos públicos. Desde el Ejecutivo hacen un enérgico llamado a los diputados para que se hagan las correcciones sobre esta situación que está siendo denunciada. También piden a la población seguir de cerca a cada uno de los diputados que se conoce están haciendo uso de este fondo. Y en contubernio también con el Partido Liberal. Entonces yo creo que hay que dirigir la mirada a quien hay que dirigirla. Y que efectivamente todos los hondureños deberíamos estar pendientes, vigilantes de que los recursos que se canalizan a través del Congreso Nacional a los representantes de las poblaciones sean para beneficio directo de esas poblaciones y que se ejecuten los recursos de manera responsable y transparente. Eso es fundamental. La exdiputada y actual designada presidencial Dori Gutiérrez asegura que con el manejo de estos fondos los diputados deben ser muy cuidadosos porque les podría pasar lo mismo que pasó con los involucrados en los casos famosos de corrupción como el Pandora, el Arca Abierta, el caso Red de Diputados y otros. Claro que es muy favorable para los que gozan del mismo porque eso es que les sirve para las campañas políticas. No tienen que bolsearse, ¿verdad? Es su propio pecunio, sino que pueden utilizar este fondo para hacer obras. Y otros no. Otros en el pasado ni siquiera hacían las obras, sino que se quedaban con el dinero. Y eso por eso sucedió, el caso Pandora, el caso Planeta Verde, porque en realidad fueron a parar a otros fines que no fueron para los que estaba concebido. El reproche que hacen a estas subvenciones es que cuando muchos de los diputados que las están usando eran oposición, cuestionaban duramente al gobierno de turno. Pero ahora se hacen los locos cuando son consultados sobre el tema. Con el apoyo en cámara de Carlos Soriano y la edición de Alejandro Flores, para HCH Noticias, les informó Luis Anarillo. Bueno, ya esas han sido las noticias del día. Todo relacionado con el circo que tiene el Congreso Nacional. Pero vamos a pasar a otro tema y es que por el supuesto delito de fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos, la Agencia Técnica de Investigación Criminal inició diligencia de investigación por la compra de 30 camiones cisternas para repartir agua en la capital en la pasada administración edilicia. Nos informa nuestro compañero Nelson Sorto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!